Vale, la siguiente moción, también de cambiando la urlata al Datus EH Bildu e Izquierda Unida Esquerra, en relación a la manifestación del 14 de abril con respecto a los jóvenes y las jóvenes de alzas o encausadas, votamos la urgencia, votos a favor. 13. 14. No, 13. 13. Votos en contra. 14. Vale, la misma dinámica, daremos lectura a la moción y luego abriremos el turno de debate entre los grupos. Euskera. Dijo. Bueno, burlatako udalari a orkestatako mozioa. 2000 amazeiko ferien besperan, hurriaren amabostean, jasostako gertakariak direla, eta urtengo aperriaren amazeian, audientza nacionalean izango den aozko epaiketaren atarian gaudenian, gurek eskari kandiena, gurek eskari kandiena aurkestu nahi duzu egu altxasuko sortxi gazteri esartzen arizaien norrigabeko prozedura judi herrengatik. Gastorien txat, irurion eta iruro egitamagos hartzen aurte eskatu dituzte gertakariak terrorismo dilitu txat kalifikatu dituzterako. Horietako, iruk gainera, prebentziozko presondegian, lareun egun baino gehiago daramate madri urgo hainbat despetxetan. Azpimarratu behar dugu, 2000 amazazpiko martxoaren horreta iruan, Nafarroako provintxa usitegiak elergitea erabetsi zuela. Kareratutako autoan, onakoa dirase zuen. Ezeu dela, arrazoizko santzurik, ustezko terrorismo dilitua gertatu zela ondorioztatzeko. Horren ondorioz, epaiketa, Nafarroan egitea eskatu zuen. Nabar menduna idugu ere, barne misterioko iturrien arabera, autoritatearen aurkako atentatu bederatximila bostionta iruro egitamaik agazu kontabilizatu zilela 2000 amazeian. Horietatik, terrorismo atentatu gisa kalifikatu den lehenengo eta bakarra altzazuko aizanda. Agerian jarri nahi dugu ere, denborat arte luzenetan, onarrizkoain bat eskubideu gratu direla, ala nola. Errugabetasunaren prezipioa, epaie naturala eta enpartsale izateko eskubidea eta besteak beste defentsarako eskubidea. Abokatuek salatu dute instrukzio epaieak akusiazioaren berzioa baino ez duela entxatartu. Horrez gain, ez du egile neutral batek egin akusioaren txostena. Kauzan partea duen guarda zibilak baizik. Horrez gain, komunikabideek epaiketa paraleloa egin dute altzazuko erraitatea desitxulatuz. Kauza korrela, zuzenbidean adituak diren juristek, adirasi duten legeen gehiagizko erabailera baten aurrean gaudela. NBK gizaskubideen erlatoreek, aurrez aratu izan duten bezala, gainera, defentsariukatu dizkiote proposatutako probak iagienak, testiguak, dokumentuak eta perizalak. Prozesu honu guztiak izan duen bilakaera ikusita ondorioz, ondorioz tatxendugu, gertatutakoak larreki kaltetzen dituela gizarte demokratiko eta zuzenbide eskatu batek gidatu beharko lituzkeen oinarrizko prinzipioak. Eta ondatzen duela iritarrak babestu beharko lituzkeen segurtasun juridikoa. Hori dela eta udar batxaronek onako adosten du. Burratak udalaren osoko bilkura atzikitzen da, irunean, apillaren amalauan, arratxaldeko bosterdietan dituriko manifestazio edal dira. Altzazu burazoak eta altzazukoak azke plataformak elkarrekin ditu duena. Manifestazio horrek gizaskubideen, askatazunaren eta bermea emagatikoaren aldeko kompromisoa eragusteko asmoa du. Erritarri, manifestazioan parte hartzeko deia erritendie udalonek. Akordio hau, Nafarroko Udal eta Kontsejoen Federatxoari jakinarasiko dio udalonek, eta parte hartzeko gombida penal usatuko die, tokian etokiko erakunde guztiei. Alano labat, egin dezaketen beste dako erakunde hiede. Laugarren eta azkenik, hartutako akordio hau, komunikabidei eta antoratxailei jakinarasiko die. Erritengueran, bieta gusio horrek ozera egitu- calificación de los hechos como delito de terrorismo y tres de ellos llevan más de 400 días en prisión preventiva alejados en centros penitenciarios de Madrid. Debemos subrayar que la Audiencia Provincial de Navarra en auto del día 23 de marzo de 2017 argumentó sólida y extensamente que no nos encontramos con indicios racionales que nos pongan de manifiesto la comisión de un presunto delito de terrorismo y por otra parte solicitó que la causa se juzgara en un tribunal navarro. Cabe resaltar que según fuentes del Ministerio del Interior durante el año 2016 se contabilizaron 9.571 casos de atentados contra la autoridad y este caso de Alsasua constituye la primera vez que se aplica la calificación de terrorismo a hechos de este tipo. Por otra parte a lo largo de este proceso se han vulnerado derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho al juez natural e imparcial o el derecho a la defensa. Las abogadas han denunciado que las únicas versiones consideradas por la juez instructora han sido las de las acusaciones. La elaboración de los informes acusatorios no ha recaído en un agente neutral sino en la Guardia Civil que es parte de esta causa. Se ha realizado un juicio paralelo en los medios de comunicación tergiversando la realidad de todo un municipio. Según reputados juristas estamos ante un uso retorcido, extensivo y abusivo de las leyes que en su día ya fue criticado por relatores de derechos humanos de la UNO. Además, a la defensa se le han denegado prácticamente la totalidad de las pruebas testificales, documentales y periciales. Considerando que el devenir que ha adquirido este proceso lesiona gravemente los principios básicos que han de regir una sociedad democrática y un Estado de derecho y deteriora la seguridad jurídica que debe proteger a toda la ciudadanía, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada se adhiere a la convocatoria de manifestación convocada por las familias afectadas agrupadas en Alchazú-Gurásoac y la Asamblea Popular Alchazú-Coac-Asque para el próximo 14 de abril a las 5 y media en Pamplona con el objetivo de demostrar un compromiso con los derechos humanos, las libertades y las garantías democráticas. 2. Este Ayuntamiento llama a las vecinas y vecinos de Burlada a participar en dicha manifestación. 3. Este Ayuntamiento notificará este acuerdo a la Federación Navarra de Municipios y Consejos e invita a todas las entidades municipales e instituciones que así lo consideren a sumarse a esta iniciativa. Y 4. Este Ayuntamiento dará cuenta de este acuerdo a los medios de comunicación y a las entidades convocantes Alchazú-Gurásoac y Alchazú-Coac-Asque. Bien. Intervenciones de los grupos. Izquierda Unida. Sí, bueno, en parte se podrían aplicar aquí varios de los argumentos que sean, o al menos que yo he utilizado para la moción anterior. Y es que parto de la base de que un grupo de individuos civiles ejerza la violencia contra cualquier otra persona, cualquier otro ser humano por ser guardia civil o por ser lo que sea, me parece inaceptable, partiendo de esa base. Pero claro, luego, a continuación, lo que no puede hacer la Administración Pública o los organismos del Estado es, en lugar de aplicar justicia, aplicar venganza. Que es lo que se está haciendo, también desgraciadamente, no solo para estos jóvenes, sino cada vez con más ahínco y con más ímpetu de un tiempo a esta parte en el que estamos asistiendo a constantes episodios en los que la venganza prima o quiere que se prime por encima de la justicia. Y hasta cierto punto tiene una lógica, porque hemos ido acumulando con el tiempo un armazón jurídico y un armazón judicial, que claro, va propiciando que esto sea posible y cada vez sea más duro. Es desproporcionada la calificación de delito de terrorismo, lo ocurrido en Asasua. Y son desproporcionadas, también lo vemos en muchos ejemplos, por desgracia últimamente, la aplicación de la presión preventiva y la petición de las elevadísimas penas que se realiza. Es una auténtica desproporción, ya lo dice la propia moción. Deben ser juzgados estos jóvenes en Navarra, por lo ocurrido y nunca por tratarse de un delito de terrorismo. Hay que empezar a modificar el código penal, derogar ciertas leyes, porque si no se va a incurrir, de hecho ya se está haciendo, en el uso arbitrario del delito del enlentecimiento del terrorismo, que se está utilizando ahora más que cuando estaba ETA matando. Lo cual me parece un sinsentido. Y también quiero decir, en nombre del grupo político al que represento, que Izquierda Unida está trabajando apoyando a estos jóvenes y a sus familias desde el Parlamento Europeo y desde el Congreso de los Diputados. Y, de hecho, se ha presentado una proposición de ley para modificación del código penal en este sentido. Pero, sobre todo, quiero reiterar lo que he dicho. Creo que la administración pública no está para aplicar venganza en ningún caso, sino para aplicar justicia. Y aquí ya se están desbordando todos los límites imaginables. Gracias. Partido Socialista. Ya desde el primer momento en el que sucedieron los lamentables hechos, por parte del PSN se mostraba el compromiso por la convivencia pacífica, por el respeto, por la libertad y por la democracia. Y se reconocía la labor de la Guardia Civil en cuanto al trabajo por prevenir y perseguir el delito. Por ejemplo, recordaba que había ciertos plenos en los que nuestros compañeros de Alsasua tenían que solicitar la presencia de la Guardia Civil para poder intervenir en el pleno. Unirme, sobre todo personalmente, a esa manifestación de condenar ese juicio paralelo en los medios de comunicación sobre Alsasua, sobre cómo es la convivencia en Alsasua, porque a mí personalmente durante un montón de años tengo la suerte de acudir con cierta regularidad a Alsasua y desde luego que como en tantas otras veces no es como se pinta en los medios de comunicación. Y lo hemos reiterado antes con el tema de los San Fermines 78, con la convivencia. Hay que hacer una gran labor entre todos y poner en valor por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado, para que se produzcan los altercados que se produjeron en Alsasua. ¿Qué hemos hecho cada uno de nosotros para que ese odio llegue a esos extremos? Nosotros lo que debemos manifestar es nuestro respeto y apoyaremos las decisiones judiciales que sean proporcionales a lo sucedido. Gracias. Gracias, OPN. Sí, nosotros no vamos a cambiar el discurso que llevamos ya años haciendo con todas estas cuestiones. Hablamos de juicios paralelos y los juicios paralelos se hacen en los medios de comunicación, las hacen determinados grupos políticos. Entonces no seré yo quien como cargo público o como responsable público critique en un foro en sede plenaria una decisión judicial. ¿Me guste o no me guste? Otra cosa es que haya ciertos grupos que tengan por norma hacer juicios paralelos o prejuicios. En este salón de plenos se ha llegado a absolver a determinados imputados antes de tiempo. A un determinado juez muy famoso se trajo una moción aquí en defensa de ese señor porque a mi juicio o a mi criterio era inocente. Y estamos en esta dinámica. Entonces, lógicamente, como siempre hemos defendido el máximo respeto a las decisiones judiciales y a los mecanismos que hay de recursos o de... Y el tiempo dirá si hay exceso o si no los hay. Lo que no vamos a hacer es, por supuesto, apoyar una manifestación que lo que pretende es otra cosa distinta a que funcionen los mecanismos del Estado de Derecho porque nos interesan otras cosas. Gracias. Yachibildu. Arrachaldeón. Esta es la segunda vez que traemos esta moción. Una moción relacionada con los sucesos de Al-Chassu. Y no será la última mientras se sigan dando este tipo de injusticias o estas vulneraciones de derechos. Ojalá, ojalá sea la última porque de verdad se está haciendo justicia. La hemos traído sobre todo por Adur, por Joaquín, por Ollán, que llevan 493 días encarcelados en prisión preventiva por una pelea de bar. Y sí, he dicho bien, 493 días y 493 noches. Algo que en otra parte del Estado no hubiera trascendido más allá de un juicio de faltas. Y todo ello después que una jueza, casada con un coronel de la Guardia Civil y condecorada con la orden al mérito de la Guardia Civil por un ministro del Interior, pues diera por buenas unas declaraciones dictadas por unos mandos de la Guardia Civil para que los guardias civiles que estuvieron en los sucesos se retractaran de su primera declaración ante la policía foral. Si la Guardia Civil no tiene nada que ver en todo esto, pues aquí está bastante claro. Y para ello, ¿verdad?, tenemos que considerar delito de terrorismo algo que no es más que una pelea, algo que no va más allá de una lesión de un pequeño esguince que se puede poner a la misma altura o se pone, de hecho, que a la acusación por un asesinato. Y para ello, pues no hay en Pacho, no hay ningún problema en acogerse a esa última reforma del Código Penal del 2015, ese artículo 573 tan polémico, que en principio se pensaba para combatir el terrorismo islámico, pero, pues una vez más, vemos como las leyes llamadas antiterroristas o para combatir el terrorismo, pues son utilizadas en el Estado español, en muchos otros sitios, pero aquí con un manejo impresionante, pues para perseguir a la disidencia política, en este caso representada en unos jóvenes de la localidad de Ansasu. Y ese artículo, pues ha sido ya también criticado por las Naciones Unidas porque hace una interpretación del concepto de terrorismo, pues excesivamente amplia e imprecisa. Esto no lo decimos los portavoces de Euskal Herria Bildu ni la izquierda de Chale, esto lo dicen las Naciones Unidas. Hemos traído también esta manción por sus familias, porque estas familias además tienen el castigo añadido de la dispersión y tienen que hacer esos centenares de kilómetros para acudir a las visitas a las prisiones en Madrid. Lo hacemos por el resto de chavales, porque también hay chavales que han estado en prisión, que ahora están a la espera de juicio y otros más imputados. Y también lo hacemos por todo el pueblo de Ansasu, que ha sido criminalizado mil y una veces precisamente por oponerse a la Guardia Civil, por quererla rechazar, por decirles que se vayan, que no los queremos aquí, y por todas las dinámicas del Aldemendic, porque ahí es donde pone el ojo la acusación de la Guardia Civil. El escrito de la acusación de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, comienza así. A lo largo de los años en la comunidad foral de Navarra se ha imbuido en un sector de la población un sentimiento de odio hacia la Guardia Civil. Y todo lo demás viene para prevenir eso. Si no tiene intencionalidad política, si esto en garantista, pues no lo creemos así, desde luego. Hemos traído la moción, desde luego, como se ha dicho ya aquí, por esa inmensa desproporción que suponen estas peticiones fiscales. Desde 62 a 12 años. Con una media de 50 años para cada chaval. Yo no sé si nadie, con un criterio objetivo de la medida, puede decir que esto no es una auténtica barbaridad. Y si alguien tiene dudas de si esto o no es desproporción dentro de la justicia española, pues decir que a estos chavales se le piden 10 años más que a José Bretón por matar y quemar a sus hijos. O 38 años más que a Illanes por asesinar a Navarra y la FAS. Son muchas las razones para seguir trayendo estas mociones a los plenos como muestra de apoyo. Porque se está cometiendo una terrible injusticia. Porque, como dicen los familiares, es una auténtica barbaridad. Porque en el Estado español policías, fiscales, jueces, cárceles y carceleros están al servicio de la persecución de las ideas y de la vulneración de los derechos humanos, civiles y políticos. Desde el primero hasta el último. Porque recientemente trascendía que ni tan siquiera pueden recibir los libros que se les manda a prisión porque alguien dentro de la prisión se encarga de hacerlos desaparecer. Y esta idea, esta receta de la persecución de ideas, pues vemos que se aplica tanto para estos chavales de Ansashu, para el conjunto de Euskal Herria, o como estamos viendo ahora en aquellos lugares donde nunca ha habido actividad armada ni ningún tipo de violencia como en Cataluña. Y lo más importante, lo hacemos por cariño, por solidaridad y por demostrar que la sociedad de burlada, al igual que la de Navarra, respalda mayoritariamente la denuncia de estos hechos y les acompaña en todo lo que están padeciendo y sufriendo. A mí me gustaría que el PSN de Burlata también mirase al Chasu cuando sus compañeros han denunciado estos ataques vía judicial que están padeciendo los chavales, incluso han llegado a pedir su absolución. Estaría bien que mirasen también por qué quienes están allí, precisamente que conocen toda la situación, que la comparten, que como tú dices, Sergio, pues seguramente habrán vivido expresiones diferentes del conflicto político que tenemos, que hemos tenido en Euskal Herria, por qué están pidiendo que salgan de prisión. Nada más. Gracias. Emendio Burlata. Sí, yo recordar que el debate sobre el fondo de la cuestión ya lo tuvimos en su momento, así que no es la misma moción que en su día, es otra, al hilo de lo mismo. Por desgracia, el tema de fondo sigue estando muy vigente, pero hoy lo que traemos es la adhesión a la manifestación del 14 de abril, que parece que lo estamos olvidando. Voy a leer el párrafo de manifiesto de las familias firmado por miles de personas desde entonces en torno al que se articulan las movilizaciones, para que no los desentremos. Párrafo que dice así, por todo ello, pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al juzgado de instrucción número 3 de Pamplona y la consiguiente puesta en libertad de los siete jóvenes. Esto es en torno a lo que estamos hablando e insisto que es un debate que ya tuvimos. Eso nos dice que lo que se critica no son las resoluciones judiciales como tales, sino que se pide la independencia de poderes, que es lo que ha impulsado el que esto se ha calificado como delito de terrorismo y nos ha permitido que se ha jugado en Pamplona. Así pues, sin más remarcar, que nosotros vamos a apoyar la moción y vamos a hacer el llamamiento a toda la gente de burlada para que acude a esa manifestación y ese apoyo reclamando esa justicia y esa espesa proporcionalidad. Izquierda Olmita Partido Socialista PN H1 Pues pasamos a votar Votos a favor 11 Votos en contra 6 Vale 5 Ah, 5 Perdón Perdón, perdón